En sesión solemne de Cabildo, Pedro Rodríguez Villegas, alcalde de Atizapán de Zaragoza, entregó por escrito su último informe de gobierno. Ante la presencia del secretario de gobierno del Estado de México, José Mansur, Rodríguez Villegas informó sobre el avance en materia de seguridad pública pese a la situación de inseguridad que se vive en todo el país. Se distribuyeron 300 cámaras de videovigilancia. Se implementó un sistema de radiocomunicación TETRA único en el Estado de México y se instalaron 10 mil botones de auxilio. Agradezco el apoyo que nos brindó el gobierno del Estado al colocar otras 300 cámaras para mejorar la seguridad de nuestra población. Explicó el Estado en que se encuentra la administración municipal ya en la recta final de este gobierno panista. Resaltó que en tres años se logró reducir la deuda del municipio de casi 400 millones de pesos a 192 millones. José Mansur, en representación del gobernador Herubiel Ávila, reconoció el trabajo realizado en coordinación con ambas instancias. De manera particular, le expreso nuestra felicitación al señor presidente municipal Pedro Rodríguez por su tercer informe de labores en el que ha comunicado a la ciudadanía el Estado que guarda esta administración. Pedro Rodríguez agradeció a la ciudadanía su apoyo y respaldo durante tres años de administración de este municipio mexiquense. Mirna Yescas, reporta noticias.